Este es el quinto mes consecutivo que bajan las cifras de desempleados en la región. Datos positivos que no se daban desde 2007. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Castilla-La Mancha al término del mes de julio se situó en 249.806 personas, lo que supone un descenso de 2.603 respecto al mes anterior. Esta mañana la consejera de Empleo ha valorado estos datos positivos y asegura que desde el Gobierno regional se continuará trabajando para seguir descendiendo el número de desempleados en la región. También una cicate para seguir trabajando en las reformas que ha aprendido el Gobierno de Rajoy y en las reformas que también estamos llevando a cabo desde el Gobierno de Cospedal. El dato de contratos sigue siendo un magnífico dato para Castilla-La Mancha, más de 9.000 contratos con respecto al mes anterior, lo que supone un 17% más, que seguimos incrementando el número de autónomos mes tras mes y eso desde luego también es una buena noticia para nosotros y que las altas en seguridad social también se siguen produciendo. Y precisamente en términos de empleo, el portavo del Gobierno regional ha confirmado que el Ejecutivo destinará 10 millones de euros para la formación profesional de los desempleados de la región. La primera fase comenzará este mismo año y en estos programas se incluye la realización de prácticas en empresas. La puesta en marcha de acuerdos con empresas, tanto públicas como privadas, para algo muy importante que es la realización de prácticas que puedan poner en magnitud y que puedan hacer relevante la formación que se persigue. Por tanto, no solamente es un plan de formación estrictamente hablando, sino que además mejorará la empleabilidad en esos dos ámbitos y eminentemente también tendrá una parte muy práctica tanto en empresas públicas como en empresas privadas. Destacar que en términos relativos, el descenso del paro durante el pasado mes del año fue del 1,03% respecto al mes anterior, según ha informado el Ministerio de Empleo y la Seguridad Social.